Bailando con Julia La cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre ¡Ajá! ¡Sabrosos! Esa noche para Corita Calle Física Unidad de Rosario Para Corita ¡Ajá! Ahí es la Unidad de Rosario ¡Sabrosos! ¡Ajá! Ese brigolito Unidad de Rosario ¡Ajá! El Corita ¡Ajá! Bailando con mi comad Julia Para mi suegro Gabino Para mi suegro Gabino de Puente de Juanito Hoy y siempre La cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre ¡Vengo a ser! La cumbre Ahorita siento que hablo igual que Lucio Zarate ¡Lam! ¡A Chinga! Me gana 20 cetímetros ¡Ajá! Ya llegó sonidos Rumba caliente Lucio Zarate Vaya los amores Sabroso Oye como rasca la guacharaca Suelta y cibaco, suelta y cibaco Ya digo el nimi Para el nimi de la Argentina Para bomba la boca Echale sabores, echale sabores los amores Y vamos a dedicar este disco compacto para Lisbeth Un saludito con mucho amor Hasta el estado de Sonora Cabroso Hay los paradisos por Alillo Allí en la Reynosa Para Carlos Ibero Hay los para Carlos Ibero Toda la ruta 3 Luis Pedro Perea La compa Ajá Echale sabor Chabroso Ahí va para el Sosa de Enrique Adriana Con todo su amor Ajá Vaya los amores Dice Hoy apoyando de Pedro Perea Esa banda de rumbo Incorregible Zeta Cuba Todos los marianos de Tepito Sabroso Sabroso Ya digo Juanito Garabú Y los gemelos sandásicos Ajá Choco para el cachorro Ojos rojos y los ojos rojos Hay choco para el cachorro y los ojos rojos Allí en la Sosa de Enrique Bailando con Julia Ajá Vaya los amores, vaya los amores Toda la dinastía y piña Para el señor Inocencio, de su hijo Miguel Toda la familia y piña Para mis dos muñequitos, Raúl y Mercedes De su mamá y su esposa, Dianey Para mi suegra, Doña Reina De su yerno consentido Vaya los amores, dice Para mis sobrinos, para mi suegra Paribel, Regina, Sofía, Renatita, Sebastián y Paco De parte de su tío Miguel ¡Ajá! Ya digo sonido villano Para sonido villano Ese sapo, va de la banda púrpura ¡Ajá! 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 Ese Miguelón, ahí en la colonia Pensil ¡Ajá! Bailando con mi comadre Julia ¡Ajá! 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 Algo para toda la familia González Solo para la banda de los White Colors ¡De parte del Chaco León! ¡Toda la banda de los White Colors! ¡Ese Chaco León! ¡Ajá! 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 ¡Cabrosos! La cumbre, la cumbre, la cumbre Ajo, ajo, ajo Ya se van a cambiar Ahí va para el gallo, me parte del chango Se hace, bailando con Julia Ya se va a cambiar La cumbre